¡Suscríbete al canal! Masacote, oye, cántame, masacote El paladar no te suena pelaná, sin locura ni de mi cabeza Te contó para tu maquillaje, ya verás lo voy a ganar Masacote, oye, cántame, masacote El paladar no te suena pelaná, sin locura ni de mi cabeza Masacote, a ti mamá, sin locura ni de mi cabeza Masacote, oye, la mamá Masacote, oye, bailar no te suena pelaná, sin locura ni de mi cabeza Masacote, oye, la mamá 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 Gracias.